Hola, buenos días a todos. El libro que os voy a recomendar, antes que nada, soy alumna de María Ángeles de Pintura en Ciutad Bella y es un libro que leí y me ayudó. Soy muy fan de Jorge Bucay y me he leído todos sus libros. Y creo que empezaré a leérmelo ahora cuando tenga tiempo, que a mí me falta el tiempo, no como a otros. Y me ayudó mucho en su momento. El libro trata del camino a la felicidad y es un método de autoayuda. Os voy a enseñar la portada por si a alguien le interesa. Es este, Jorge Bucay, el camino a la felicidad. Os lo recomiendo a los que crean en los métodos de autoayuda. Aunque mi marido dice que todo esto es mentira, pero para mí me ayuda. Y todos los que son de autoayuda me los leo. Tengo varios de él y me los he leído todos. Espero que os guste y siempre pensamiento positivo. Esto lo vamos a superar todos juntos y espero veros pronto. Un beso muy fuerte.